Hemos aprendido algunos de que ahí no hay que meterse y que la moral pública es pública porque no tiene dueño y cada uno vive su vida como quiere. Por tanto, ¿por qué hay quien es más igual en el campo de los derechos y de la pertenencia y quien es más desigual? Porque hay una guerra por los conceptos, porque hay una batalla por los sustantivos, porque hay una pelea sobre los epicentros de la conversación y en la conversación estamos desdibujados. En el campo de la competitividad de la economía y de los derechos de los trabajadores estamos desdibujados como país. En el campo de la pertenencia, si es cívica o si es étnica, si es por una vía identitaria o por una vía laica, secularizada de la idea de Dios, es decir, modernizada, vía vínculo de ciudadanía, carta de ciudadanía y nada más, sin más preguntas, sin cuestionamientos, sin derechos de decidir nada, porque eso es una decisión íntima de cada persona, de cada mujer y de cada hombre, estamos desdibujados. Y la consecuencia son unos elementos que danzan alrededor de la vida en nuestro país que son alarmantemente desiguales. Tenía, además, razón David, en el campo, por volver a las bases hegelianas materialistas del debate, que los mayores indicadores de pobreza se están registrando en la gente más joven, en los niños. Uno de cada tres niños y niñas en España vive en hogares con menos de 6.000 euros de renta anual, renta familiar. ¿Podríamos tener elementos correctores de estos tipos de desigualdades? Indudablemente. No sería especialmente dificultoso, porque fue el pacto de Toledo el que le fue capaz de meter una reducción de no sé cuántos puntos en tasa de pobreza relativa a la gente más mayor, que básicamente es un pacto entre todas las fuerzas políticas, sindicales y empresariales para redistribuir a aquellas personas que con su esfuerzo durante 35, 38, 40 y a veces más años de trabajo todos los días, día a día, le dieron a este país la posibilidad de haber sido lo que es, a día de hoy, para bien y para mal, dándole todo lo que tenían, en términos de nuevo marxistas, su fuerza de trabajo. Mi pregunta es, ¿podemos ser capaces de establecer un pacto de Toledo contra la pobreza infantil? Son 3.000 millones de euros al año. No llega a medio punto de PIB. Claro que podemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hemos perdido el debate en la conversación. Porque hay una guerra por los sustantivos. Porque estamos discutiendo de libre comercio. Porque estamos discutiendo de identidades unívocas. Porque hemos decidido que nos gustan las naciones más que la pobreza de las niñas y de los niños. Y porque hemos perdido esa batalla. Es decir, hemos caído en la trampa del romanticismo, de ese sitio que decía antes, de donde viene Víctor Hugo, Beethoven y Hitler, de donde viene Le Pen, de donde viene el nacionalismo, de donde viene lo reactivo a esto que llamamos modernidad en los últimos siglos y que, lo siento, no es el sitio de la tribu ideológica a la que yo pertenezco, ni de eso que denominamos izquierda, de manera abierta. No lo es. Lo opine quien quiera opinarlo. Pero es más bien una idea racionalizada, secularizada, no teológica, de la pertenencia humana, de la vida humana y no todo lo contrario. Por tanto, ¿es posible? Claro que es posible. En segundo lugar, hemos tenido un… David lo ha explicado muchísimo mejor de lo que yo podría hacerlo. Un problema en los últimos diez años donde los servicios públicos reductores, productores de transferencia de renta, de redistribución de riqueza colectiva y, por tanto, reductores de pobreza y de desigualdad, que han ido a la baja, según todos los informes de la OCDE, en los últimos diez años. Mi pregunta es, ¿es posible reformar la Constitución para meter un suelo social donde haya una mínima inversión sobre Producto Interior Bruto en los epicentros de los mecanismos redistributivos de una democracia desarrollada como la nuestra? ¿Básicamente educación, sanidad y políticas sociales? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Sí? Básicamente para que cuando llegue el ciclo decreciente de la economía, las crisis y las recesiones que llegarán antes de lo que pensamos, las zonas de ajuste posibles sean otras. Otras. Pero no lo que decidamos como cuerpo constituyente de esto que denominamos España sea lo que sea. que es básicamente un pacto que decidimos en el 78 que a mí, aunque no lo voté, me sigue resultando válido, como las leyes del divorcio, que tampoco aprobó Suárez y no voté, pero me siguen resultando válidas, y como mucho cuerpo legislativo de este país, que me parece fantástico, y que yo no lo voté. Pero, ¿de la misma manera que decidimos ese pacto constituyente, España puede constituirse como una democracia centrada en la cohesión social? Claro que puede. Es una cuestión de reforma constitucional que establezca un suelo social de inversiones en educación, sanidad y políticas sociales. Para que gobierne quien gobierne, esto no se pueda tocar. Y digo sobre PIB, no sobre presupuesto. El lugar del que yo vengo lo hizo. En el año 86, termino con esta conclusión como elemento que creo que resume todo. En el año 78, en la plaza de Tiananmen, en China, llegó un tipo a la secretaría general del Partido Comunista Chino, llamado Deng Xiaoping. Un congreso que, en principio, había tanto lío a nivel global, con la Guerra Fría, etc., que, digamos que en el momento pasó relativamente desapercibido. Pero el mensaje principal del Partido Comunista Chino, con la llegada de Deng Xiaoping a su secretaría general, sin primarias, fue, miren, hagan lo que quieran, pero China va a dejar de jugar solo en el campo de la demanda y va a empezar a jugar en el campo de la oferta. Por tanto, tomen todas las decisiones que tengan que tomar, pero vamos a empezar a jugar en el campo de la oferta. Bueno, ocho años después, toda la industria pesada de Vizcaya, lugar donde yo nací y donde vivo, se caía entera. Y no se caía porque los trabajadores que llevaban 125 años haciendo el mismo trabajo hubieran empezado a hacerlo mal. No se cayó porque los empresarios dueños de las empresas nucleares de la economía vasca y seguramente de todo el norte de España y de buena parte de la economía española hubieran empezado a tomar decisiones financieras equivocadas, de cuenta de resultados. No, 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 no. Empezó a caerse todo hasta dispararse el desempleo juvenil al 80% en el año 86, el desempleo medio de Vizcaya al 54% y, por cierto, la tasa de heroinómanos menores de 30 años a dos de cada diez en el Bilbao, en el que yo nací. Porque un tipo en China había tomado una decisión de modificación de los parámetros del funcionamiento económico de 1.050 millones de seres humanos en aquel momento. Y la industria, que venía siendo competitiva desde ese pequeño Manchester del norte de España, que fue Bilbao y Vizcaya en finales del XIX, dejó de ser competitiva. Por tanto, sindicatos empresarios y partidos políticos, básicamente Ramón Jauregui y Ardanza dijeron oye, mire, pues hacemos como que se nos cae y ya está, y decimos que la culpa es de los demás, que siempre es muy recurrido en política, la transferencia de la responsabilidad y de la culpa, o hacemos una cosa que se llama reconversión industrial, que básicamente consiste en que vamos a meter dos puntos y medio sobre nuestro Producto Interior Bruto en I más D más I y educación, dando igual quién gobierne y cómo vaya la economía. Así que, si vienen bien dadas, será más fácil. Y si vienen mal dadas, ya lo haremos. Veintitantos años después, el suelo industrial de Vizcaya es el 26%, el de Guipúzcoa el 38%. La tasa de internacionalización de la empresa vasca y economía del conjunto de su aparato productivo seguramente es de las más altas de toda España. Y después, los mecanismos redistributivos también son los mayores de toda España, pero porque hay una estructura que produce y después una estructura que redistribuye. Sin esas dos patas, será muy difícil que España no acumule las bolsas de pobreza que David explicaba en los próximos años, que rompa con los indicadores de desempleo por encima del 15% que seguimos teniendo en los próximos años, sabiendo, además, que tenemos una potencialidad llena de problemas en la financiación de nuestro sistema de seguridad social, una potencialidad llena de problemas básicamente por envejecimiento demográfico, por envejecimiento de la población y por tasa de natalidad. Paco Marugán, que era un fantástico diputado del PSOE, decía que tenemos una natalidad similar a la del Vaticano. Por tanto, tenemos un problema de curva invertida del desarrollo demográfico de primer nivel, donde no serán sostenibles los servicios públicos, la seguridad social, nuestra idea preconcebida de los mecanismos redistributivos. Y, por tanto, el debate, y termino ya, tiene mucha más entidad de lo que aparenta. Ahora, termino con la misma pena de mi introducción. ¿Qué ha pasado para que la verdad vaya perdiendo la verdad de la redistribución, de la igualdad, de la razón, y vaya ganando la mentira del libre mercado y de la identidad nacional? Algo no hemos hecho bien. Créedme que, de alguna manera, siento que esa derrota, en parte, también es mía. Mía a título individual, mía de nueve a nueve, mía todo el día, en términos personales. Pero, claramente, el combate contra la desigualdad, que es, sin duda, el motor fundamental de instalación en el mundo de muchos ciudadanos en este país y la clave principal del desarrollo de este país de cara al futuro, creo que tiene mucho más, más allá de los números, de los indicadores de PIB, etcétera, etcétera, que está instalado en la razón de ser de lo que esta sociedad ha sido y de lo que, en mi opinión, debería seguir siendo en los próximos años. Así que, gracias por haberme invitado, porque creo que este tema es un tema nuclear de lo que en este país sucede. Espero que, para la próxima vez que me invitéis, lo tengamos un poco más resuelto que esta vez. Muchas gracias. Bueno, como ya nos conocemos todos, queridos amigos, empezamos. ¿Preguntas, alguna intervención? No vais a preguntar nada, no me lo puedo creer. ¿Hay detrás? Sí, hay detrás. José, oye... Sí, ahora. El concierto vasco ayuda, ¿verdad?, al I más D y a toda esta investigación... ¿O no? Pues no. No, no, no. El modelo lo ha explicado antes perfectamente el anterior ponente. Primero, las asimetrías fiscales no son sinónimo de desigualdad, porque España tiene asimetría fiscal en 15 comunidades autónomas de 17 y tiene dentro indicadores que David ha explicado perfectamente de desigualdad. Por tanto, no establezcamos asimetría fiscal como sinónimo de desigualdad. Puede haber asimetría fiscal y desigualdad y puede haber asimetría fiscal e igualdad. En segundo lugar, el modelo de concierto no implica nada más que una realidad autosuficiente y autogestionada que en ciclos recesivos de la economía es, por decirlo rápido, negativo para el País Vasco. En el año, lo he explicado antes, 86, había concierto. El concierto viene desde el año 1876, 140 años. ¿Es la clave esa? No, no, es el cupo. La clave es el cupo. ¿Cuánto paga el País Vasco al conjunto de la hacienda española por las competencias que España ejerce en suelo, vamos a decir, perteneciente a la comunidad autónoma vasca? Y la clave es la negociación del cupo. El concierto, cuando te va mal, la economía es peor, porque los mecanismos de solidaridad que actúan en otras comunidades autónomas en Euskadi no actúan. Los mecanismos redistributivos, los mecanismos de inversión que actúan en Extremadura o en Andalucía en Euskadi no actúan por el modelo de concierto. Tienes más autodependencia de cómo va tu propia economía. Y la clave del debate es el cupo. A mí me parece que si la negociación que ha hecho el PNV con el Partido Popular para sacar adelante este último presupuesto la llega a haber hecho hace algún tiempo Zapatero, que menos que una manifestación al día en Madrid. Porque yo creo que es una negociación injusta, pero es el cupo, no el modelo de concierto. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Si no tengo… María. Has hablado de un momento de modificar la Constitución para poder resolver un cierto número de desigualdades que están latentes en la sociedad. Le hablabas que se podía modificar abandonando una serie de ideologías que están tan vivas en la sociedad, tan vivas en los políticos, tan vivas en casi todo, que no es un poco utópico eso. Bueno, no, utópico no es. Utópico no es porque… A ver, yo cuando escucho a mi partido decir que quiere reformar la Constitución para establecer plurinacionalidades, me siento bastante ajeno. Yo a mí, las naciones, no soy capaz de ver una sola. Me pasa un poco como a Hannah Arendt, que explicaba muy bien su incapacidad para sentir amor por colectivo de ningún tipo. Decía, solo he sido capaz de sentir amor por personas y por experiencias de mi vida. Nunca he sido capaz de sentir amor por ningún pueblo, ninguna patria, ninguna nación. A mí me pasa eso. Por tanto, yo no creo que sea la prioridad hacer que España sean muchas naciones. Creo que es la prioridad de este país que la sociedad española sea una sociedad más desarrollada, más libre y más igual. Yo no puedo ver otra cosa que eso. Por tanto, ¿es utópico pensar que en la Constitución española se pueden blindar unos mínimos de inversión sobre educación y sobre sanidad? ¿Por qué? Si hemos sido capaces de establecer una reforma constitucional para asegurar a los que financian este país que vamos a devolver la deuda pública, especialmente la deuda externa, ¿por qué no podemos hacer esto? Yo lo planteé hace tres años. Perdí aquel Congreso. Por tanto, quedó ahí, ¿no? Pero yo creo que es perfectamente planteable. Es una cuestión de ganar la posición, como diría Inigo Rejón, es una guerra de posiciones. Y ganar la posición política en la conversación sobre este eje. Establecer en el debate público, en la conversación pública española, que la prioridad es esta. Que no es aceptable la caída en estos diez puntos en el indicador de desigualdad que ha tenido este país. Que no son aceptables los recortes en educación y en sanidad. Que para el país es estratégico, en su modelo de desarrollo, que España siga siendo una sociedad cohesionada. Cohesionada en el sentido de que haya unos mínimos sobre los cuales vive el conjunto de la sociedad. Yo creo que ese debate no es utópico. Es una cuestión de establecer prioridades. Si yo fuera responsable político de algo y me dijera usted tiene la posibilidad de hacer una única reforma constitucional. ¿Cuál haría? Incluso hoy, con el lío que hay en Cataluña, haría esta. Porque parte de lo que pasa en Cataluña viene de aquí, coño. Viene de la crisis. Este debate, estamos muy marxistas hoy, pero de la superestructura económica, algo de razón tenía el tipo. En el análisis de que hay una superestructura económica determinante de los demás, de las formas de vida. En el decorrido y en el análisis de la historia. Algo de lo de Cataluña tiene que ver con esto. De hecho, el debate en parte va de eso, que han tenido estos años atrás. Por tanto, si pudiera hacer una sola, haría esta. Y creo que las fuerzas políticas de izquierda tienen que centrar el eje en esto. Porque es la clave para lo que fueron inventadas, la lucha por la igualdad o contra la desigualdad. La histórica pregunta de Ronald Reagan a Olof Palme, que describe dos mundos ideológicos. Ronald Reagan, la primera vez que se ve con Olof Palme, primer ministro asesinado en Estocolmo de Suecia, le dice a usted, ¿qué le pasa que quiere acabar con los ricos? Dijo, no, yo no quiero acabar con los ricos, quiero acabar con la pobreza. Por tanto, la izquierda no tiene un problema de querer acabar con la riqueza, tiene que acabar con la pobreza. Por tanto, ¿es utópico? No lo es. No lo es. España no tiene un exceso de gasto o de inversión pública en sanidad y en educación. Puede blindarlo para que sean otras zonas del presupuesto las que se ajusten cuando vengan maldadas y haya que ajustar entre el ingreso y gasto porque se te cae la recaudación por actividad económica. Es cuestión de dónde pongamos el acento y lo siento. Por eso he empezado diciendo que vamos perdiendo, hay que aceptar que es mejor saber que vamos perdiendo porque estamos hablando más de naciones, de patrias y de identidades todo el día que de las cosas que describen el estado de salud de una sociedad. Con respecto a esto, si me permiten un momento, me gustaría incidir en lo que acaba de decir Eduardo y preguntarle a los dos ponentes, que creo que nos ha faltado un poco de explicación sobre ese ámbito. ¿Cuánto de riesgo tiene la falta de cohesión social, la falta de valores o de índices de igualdad aceptables para el mantenimiento de la democracia? Para que los excluidos, los que han perdido en la globalización, como decía Eduardo, no sientan que este sistema es el suyo y ocurra lo que ha ocurrido en Reino Unido con el Brexit, en Francia con Le Pen, en Centro Europa o en América, aquello que no tiene que ver con las costas, la votación de Le Pen. ¿Qué influencia directa veis entre eso, entre lo que estábamos hablando ahora? La importancia que la falta de cohesión social incide directamente en la democracia y se utilizan otros argumentos mucho más emocionales que no los racionales para intentar salir del debate. Bueno, parece un gusto escucharte. Bueno, la cohesión social, el riesgo, sí, es que yo, pues ya les dije, yo vengo, soy colombiano y estuve en julio allí visitando a la familia y ya sabía que iba a venir a esta charla y yo decía desigualdad mientras veía al hijo de un campesino cultivando la tierra con 10 años y pensando que esa va a ser toda su vida y que su hijo, si llega a tenerlos, va a ser lo mismo y así. O sea, y decir, claro, entonces vengo y me dice esta mañana Ramón Cotarello que, pues que si conocen un país peor que este, yo casi levanto la mano. Bueno, que si alguien más ha visto un país como este, que asociación de malhechores. Hombre, yo creo que hay muchos problemas, pero y lo hablaba con un colega mexicano, estaba un colega que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Nuevo León de México y decía, le cambio los problemas de Colombia por los de España, ya, firmo, con los ojos cerrados. Y me decía el compañero mexicano, yo también, ¿dónde hay que firmar? Entonces, a ver, en España tenemos, que yo aquí hablo también en primera persona, del plural, los problemas que nos ha tocado vivir. Son mejores o peores que otros, los más graves. Yo siempre he creído que, además de los etnocentrismos, existe algo que yo llamaría los cronocentrismos. Y es la sensación de que el tiempo que nos ha tocado vivir es el peor de todos, pero es porque es en el que estamos vivos, en el que tenemos que reaccionar. Pero no creo que sea el peor tiempo de todos, no creo que sea el país con más problemas del mundo. A otros les gustaría llorar por nuestros ojos, os lo digo de verdad. Porque lo que hablaba con el colega mexicano, España no resuelve sus problemas a partir de la violencia material, de la violencia física directa. Eso, afortunadamente, se resolvió. A las duras y a las maduras, pero se resolvió. Resolver los problemas a través de la eliminación física del otro. Eso no ocurre aquí. No hay masacres, no hay asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, no hay… que yo sepa. Y no es poco, no es poco. De los países donde viene mi colega y yo, sí, sí. No quiero decir que no haya… hay violencias simbólicas, el desahucio es una violencia muy fuerte, la pobreza infantil, los niños que no van desayunados al colegio. Claro que eso también es… y alguno lo ve como una violencia simbólica, como una cuestión grave. Pero no existe la eliminación física del otro. Eso me parece importante porque si hacemos la mirada nacional y hacemos, digamos, esta mirada dramática y pasional, muy lorquiana, tal, claro, vamos directamente aquí todos a desangrarnos. No, no. Yo creo que es muy importante verlo en una dimensión también internacional y en una dimensión global, obviamente, que tendríamos capacidad para estar mejor. Eso es indudable. Pero que hay problemas también en otros países que son bastante graves, que cuesta la vida a personas de una manera importante. Entonces, eso lo pensaba porque, insisto, veía, pensaba sobre esta conferencia y veía a este niño labrando la tierra, que tenía más callos que yo con sus solo 10 años, y decía, pues aquí, a ver, se han conseguido muchas cosas. Y yo, si me ponen a elegir, aunque sea colombiano, quiere mucho al país de origen, yo quiero que mis hijos sigan viviendo aquí. Y creo que aquí siguen teniendo más oportunidades. Lo que no quiere decir que nos vamos a relajar y que no hay que seguir luchando, todo lo contrario. Pero yo creo que es muy importante, sin la, digamos, sin especie de la vanidad contemplativa, pero tampoco, digamos, tú lo has dicho, el sadomasoquismo este, a veces, pues, ideológico o también generacional. Bueno, me he ido un poquito por la rama. La cuestión, me has hecho una pregunta y hay un parrafito aquí muy interesante de Tony Jude, que dice, y me vais a permitir que lea un poco. La desigualdad es corrosiva, corrompe la sociedad desde adentro. El impacto de las diferencias materiales tarda un tiempo en hacerse visible, pero con el tiempo aumenta la competencia por el estatus y por los bienes. Las personas empiezan a tener un creciente sentido de superioridad o de inferioridad, basado en sus posiciones. Se consolidan los prejuicios a los que están más abajo en la escala social. La delincuencia puede aumentar y las patologías debido a las desventajas se hacen cada vez más marcadas. El legado de la creación de riqueza no regulada es, en efecto, muy amargo. Entonces, a mí me parece importante la idea, digamos, de cohesión. Y lo que yo percibo, que pasa en Colombia o en México, es precisamente que una desigualdad, son dos de los grandes países más desiguales de América Latina, es la desconfianza fruto del temor a que el otro me quite. O sea, es la permanente sensación de que el otro es un rival. Claro, ¿cuáles son los países donde más confianza interpersonal existe? Aparece en el índice de vida mejor de la OCDE. Dinamarca, Suecia, los países con más niveles de igualdad, hay menor desconfianza, porque el otro no es un rival que me va a quitar mis recursos, es otro ciudadano como yo. El concepto de ciudadanía del siglo XIX venía de ciudadano, era el que tenía posesiones, el que tenía bienes. Que todos accedamos a bienes, como la educación, la salud, como el trabajo, como la vivienda, nos hace a todos, por tanto, ciudadanos en igualdad de condiciones. Entonces, el otro no es un potencial enemigo que me va a quitar mis posesiones. Eso me parece importantísimo y la sensación de tranquilidad que da, pues, en mi caso, que es caminar por las noches con mis hijos en el centro de la ciudad, es algo que yo no puedo disfrutar en Bogotá o Medellín o en la Ciudad de México. Entonces, bueno, te he respondido un poco desde la apreciación que tengo en cuanto a los riesgos de cohesión, porque tengo otra sociedad en la que mirarme, ¿no? Yo, pues, tengo dos nacionalidades, pienso… Tengo dos usos horarios, ¿no? El de aquí y siete horas menos que es el de Bogotá. Y, entonces, de alguna forma, lo voy viendo en contraste, lo voy viendo en que me preocupa que se pierdan las conquistas que se han ganado aquí a fuerza de mucho sacrificio de muchas personas y, por tanto, anhelaría que otros países, como en el caso latinoamericano, pudieran conseguir esos niveles de superación de la violencia como estrategia de solución y la dignificación de millones de personas. Simplemente quería señalar eso. No, comparto plenamente la intervención de David porque creo que está muy ajustada. Es evidente que en sociedades con altos niveles de cohesión social, de entrada, la tasa de delitos tiende a la baja. De entrada, la tasa de confianza social tiende a la alza. La identificación con lo colectivo, con tu pertenencia, con tu sociedad, tiende a la alza. El respeto por lo público tiende a la alza. Casi todos los indicadores mejoran. Y por eso estoy todo el rato en la misma. Seguramente observaréis una cierta melancolía de lo que pudo haberse hecho y no se hizo en el tiempo más activo, al menos en mi vida, en política. Pero ¿qué nos ha pasado para estar en esa derrota aceptada? Para haber desplazado las coordenadas ideológicas hacia elementos que no son este, que no son estos. No me refiero a España ni al PSOE, no, no, no. Me refiero que también. Me refiero a escala, por ejemplo, europea. Donde estamos desplazando el debate político, como le he escuchado a este tipo, que dirige el Partido Laborista en Reino Unido, que no tengo por él especial simpatía. Escuchar que, bueno, lo del Brexit no está tan mal, porque los empleos disponibles en Reino Unido tendrán que ser para los que hayan nacido en Reino Unido. En el momento en que alguien dice eso, debería actuar un tribunal de los partidos de izquierda y detener a ese tipo, antes de que sea tarde. Porque es un desplazamiento ideológico de un calibre tal que nos coloca en la trampa de estos últimos años, donde el último pelea contra el penúltimo y donde el penúltimo excluye al último. Y se produce una competencia en las zonas más duras de la realidad social que está detrás de algunas de las fenomenologías por las que preguntaba Carmen que están sucediendo hoy en Europa. Por ejemplo, ¿por qué el partido que establece en mayor letra mayúscula que uno puede imaginar, el rechazo al diferente, el rechazo al otro y que construye una identidad nacional, un nosotros descrito por ella, una sinvergüenza de primera llamada Le Pen, tiene el mayor volumen de voto en las zonas donde históricamente ganaba el Partido Comunista? En las zonas obreras de los barrios de las grandes ciudades, Marsella, París, antiguos epicentros industriales. ¿Por qué los lugares donde Trump ha conseguido ganar, aunque ha perdido un voto las últimas elecciones, han sido los cuatro estados del norte de Estados Unidos donde se han producido deslocalizaciones industriales? ¿Por qué ha ganado ese peligro público con un debate contra México? Porque siempre son las mismas variables del cóctel. El enemigo exterior, la descripción, por cierto, en monopolio de quiénes somos nosotros. Yo digo quiénes somos, yo establezco el dogma y yo señalo la herejía. Yo digo lo que sí, lo que es aceptado y al que duda, al que no comparte o al que critica, lo señalo como hereje. Mi lugar de origen es especialista en eso. Había un tribunal de la identidad, un dogma de cómo había que ser vasco, básicamente había que ser nacionalista. Si no eras nacionalista, eras difícilmente vasco. No nos graba nadie. Mi abuela, que en principio todo indica que me quiere. Cuando yo tenía ocho o diez años, la primera frase que recuerdo es, colega, hay que elegir. No se puede ser vasco y español al mismo tiempo. Por tanto, vete decidiendo qué eres. Este debate que establece, incluso en las buenas personas, un dogma de lo que somos, siempre está al servicio del poder propio. Siempre tiene un enemigo exterior. Da igual si es México, da igual si es la Unión Europea, da igual si con Le Pen son los franceses que vinieron de otro lugar o los inmigrantes que han venido a vivir a Francia o los inmigrantes de segunda... Da igual quién. Siempre hay uno de fuera, que es el que aglutina a lo de dentro. Y estas fenomenologías no son nuevas. También en los años 20 los historiadores explican como el caldo de cultivo en el que nació el nazismo y toda la gran avería de la historia de la humanidad, la mayor de todas, la del siglo XX, la primera parte del siglo XX aquí, en Europa, que es antes de ayer, gracias a un problema de vaivén en la oscilación de precios y una superinflación, un descontrol de la economía, básicamente, en los años 20, en Alemania. ¿Y qué pasó? Que apareció un tipo que dijo, no se preocupen, que yo ya sé quiénes somos nosotros, los buenos, y ya sé quiénes son los malos. Y conmigo hay camino. Y el tipo llegó a donde llegó e hizo lo que hizo. Tiene difícil paralelismo, el monstruo más grande de la razón dormida de la historia de la humanidad con cualquier otro fenómeno que suceda, da igual en cualquier lado, pero casi todo vive dentro del mismo planeta, que es ese, el romanticismo reactivo a la razón, la modernidad y la ilustración. La imperfección de la vida, la jodida dificultad de las cosas, lo que de imperfectas tienen las democracias, lo que de difícil tiene el día a día y lo que de duro es aceptar que haya otros que opinen distinto a ti. Esto es Verstein diciéndole a Engels, colega, te estás equivocando. Hay derecho a opinar distinto a ti. Y esto de que las dictaduras del proletariado y todas estas cosas, para ti, yo no. Yo creo en que haya quien opine distinto a mí. Es más, para pensar como pienso necesito que haya otros que piensen distinto a mí. Todo eso se ha roto y esto es la crisis. Y a la pregunta de Carmen, esto es la desigualdad. En los barrios de París votan a Le Pen por desigualdad, por injusticias sociales, por desempleo, por ruptura de los mecanismos correctores de las dificultades que genera el sistema capitalista. En los barrios, en las ciudades, en los países de Wisconsin, etcétera, etcétera, votan a Trump por eso, lo que llaman los perdedores de la globalización. No sé si son los perdedores de la globalización o los perdedores del tránsito tecnológico, de las modificaciones de los campos productivos. Algo de eso, y hemos hablado poco, prepárense para la que viene con la cuarta revolución tecnológica, la que quizá en 15 o 20 años sustituya a la mitad del empleo disponible hoy de obra humana por tecnología o robot o inteligencia artificial. A ver cómo lo hacemos. Pero disfrutemos de las naciones. Son más cálidas y seguramente más fáciles. Vicenta. Sí, claro que lo tenemos. El problema es cómo lo anunciemos. Y si estamos dispuestos a querer ser el centro de gravedad del debate político, como lo hemos sido en otros momentos de la historia, por ejemplo, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en los años 80 en Europa, por ejemplo, la primera década de los años 90, o si vamos a pensar que hay una especie de derrota intelectual de saque. Oiga, a mí no me importa perder una votación. Entenderéis por qué. Lo que no me gusta es empezar de saque sabiendo que he perdido un debate político, porque lo siento, pero Rufián no está en condiciones de ganar ningún debate político, ni siquiera a sí mismo. Por tanto, no aceptemos que hay una especie de predeterminación conceptual en la conversación y que cada vez que proponemos otra cosa somos los raros de la clase. Está genial ser el raro de la clase, sobre todo cuando la clase está equivocada. Por tanto, ¿hay un proyecto? Lo hay. Pero es un proyecto laico, que no provoca un exceso de erotización, que no tiene patria, ni apela al corazón, que no tiene Dios. Por tanto, no tiene teología, no tiene carga dogmática, no tiene traficantes de ideas. Parte de una idea de sinceridad. Vamos a ver, o la economía europea es altamente competitiva o el modelo social europeo no se sostiene. Ya está. No hay debate, no hay más debate aquí que esa puta verdad. O es altamente competitiva en un escenario global o no tiene recorrido el modelo social. Dos datos. Dos. Harvard, o suena, con el MIT, tiene más presupuesto solo ella que todas las universidades públicas de toda Europa. China, solo China, saca todos los años más ingenieros que el resto del planeta junto. Por tanto, es un debate de una magnitud brutal y es serio. Y repito, o la economía europea es altamente competitiva por valor añadido, no por reducción de costes laborales, sino por valor añadido, o el modelo social europeo no es sostenible. Dos. O la cohesión social, de la que David ha hablado excepcionalmente bien, entra en el epicentro del debate político o iremos a sociedades rotas en su cohesión social y aparecerán problemas serios, similares a los vividos, sin pretensión de asustar ni de irme a donde no debo, en la mitad del siglo XX pasado. Porque hemos rozado que gane el EP en las elecciones en Francia y, en consecuencia, hemos rozado que Francia salga de la Unión Europea y, en consecuencia, y lo digo en bajito, hemos rozado que la Unión Europea se termine. Es un proyecto de paz y de convivencia de un continente especializado en matarse. Uno pasa las páginas de la historia y manchan de sangre. Son todo guerras y periodos entre guerras. 50 millones de personas enterradas en las trincheras.